La conductora del programa Se Pone Bueno, Pamela Franco, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser grabada en actitudes cariñosas con un hombre que no sería Cristian Domínguez, con quien hace unas semanas fue ampallada besándose fuera de una discoteca del local. En las imágenes emitidas por el programa de Farándula Válgame, se le observa a la alma bella darle un beso en la boca a un sujeto mientras se encontraban a las afueras de una discoteca Miraflores. Chapa con ganas, y no es con Cristian. Que nos llengan, cosquillitas, como el miraje, nos miraba atrás, 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 atrás. A las 3 de la madrugada encontramos a Pamela Franco hablando por teléfono y bebiendo de lo más entretenida en la puerta de este karaoke. El informe también muestra a la conductora junto al hombre y a unos amigos en el interior del centro de diversión nocturna. Al parecer, el protagonista de los videos no sería un desconocido para Cristian Domínguez. Según reveló Carla Tarazona, se trataba de Francisco Nakira Vargas, un joven promotor de discotecas que además sería amigo del líder de la gran orquesta internacional. El nombre de Pamela Franco saltó a la luz luego de protagonizar uno de los escándalos más sonados del año. Gracias a las cámaras de Magaly Medina, la captó besando a Cristian Domínguez poco después que este había terminado su relación con Isabela Acevedo. Este hecho fue duramente criticado por Chollywood, pues se le acusó de ser la causante del fin de la relación entre Chabelita y el líder de la gran orquesta internacional. Te amo mi mi hija. Te da tutito.